28 Causas para la Independencia de América. Por José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, año 1818. Causas que dan los americanos. 1. Que los intereses de la península están diametralmente opuestos con los de América, que para que ella prospere es preciso que ésta permanezca en cadenas. 2. Que la América, permanece gobernada despóticamente sin observancia a ley alguna, expuestos sus habitantes a los diarios ultrajes y violencias de los ministros, virreyes, y demás mandarines, que unos en la distancia y otros cercanamente no la miran sino como a su patrimonio, y a sus moradores como a rebaños de ovejas. 3. Que el monopolio de la península les impide del todo el comercio libre, y les pone las mayores trabas al expendio de sus preciosos frutos. 4. Que habiendo llegado al extremo el aborrecimiento y odio entre españoles y americanos, refluyen sobre aquello solamente las utilidades del comercio o monopolio, y éstos tienen que comprar sus efectos a un precio excesivo y recargado, sin dejarles siquiera a algunos particulares el lucro de comisionistas. 5. Que casi todos los empleos militares, políticos, de hacienda, y eclesiásticos, están ocupados y servidos por españoles, excluyendo tácitamente con éstos a los americanos de ejercer los cargos principales. 6. Que los enjambres de empleados que envían de España a América, particularmente en estos últimos tiempos, son las gentes más idiotas, inmorales corrompidos, y sobre todo venales de suerte que no hay buena administración de justicia, imparcialidad en los juicios, ni rectitud en sus dictámenes. 7. Que la dilapidación de la real hacienda y la falta de economía, hace que no basten sus ingresos a los gastos de la guerra y demás atenciones útiles, como son el gran número de empleados, generales y oficiales agregados, por lo que se echan, crecidas contribuciones para sostenerlos bajo el especioso nombre de conservar las autoridades constituidas. 8. Que el desorden y la falta de método y de jefes instruidos en la dirección y administración de las rentas tiene al real erario del Perú descubierto en más de 12 millones de pesos, cuya deuda va en aumento progresivo, lo que irremediablemente va a ocasionar una bancarrota en todos los fondos público y la ruina de los capitalistas acreedores. 9. Que el gobierno no arbitrariamente prende a toda clase de personas, sin más causa que su antojo, venganza o deseo de dañar, de lo que resulta que no hay seguridad personal, ni observancia de leyes divinas, ni humanas, sino las del despotismo y de la fuerza. 10. Que la nobleza está igualmente estropeada por los depósitos y sus satélites. 11. Que el mérito, instrucción, buena conducta, y luces son castigados como delitos los más contrarios a la seguridad del gobierno llamado real. 12. Que toda ilustración pública es prohibida, y se castiga a los que han leído obras filosóficas, de instrucción pública, etcétera, para los que la Inquisición tiene preparadas sus cárceles, y el gobierno sus cabalzos. 13. Que toda opinión en política, aunque sea de poca importancia, es graduada de delito de alta traición. 14. Que las mismas cosas hechas en España, o por españoles, se dicen buenas y muy santas, hechas o dichas por americanos son unos crímenes que los conducen a un severo castigo. 15. Que es prohibido a los americanos hasta el visitarse parientes con parientes, bajo el pretexto que se juntan para hacer conspiraciones, y al mismo tiempo los españoles están autorizados para tener toda clase de reuniones. 16. Que para amedrentar a los americanos se hacen por el gobierno ciertas escenas trágicas de supuestas revoluciones, en las que envuelven a muchas víctimas con el objeto de robar y desaciar su encono. 17. Que en España se desatienden las quejas y clamores repetidos de los americanos, de manera que ni aún los leen los ministros, y los pacientes de América quedan sin recurso alguno de justicia. 18. Que contra lo establecido han conservado a los virreyes y gobernadores militares 10 o más años en sus gobiernos, no debiendo permanecer sino 5 solamente. Que del mismo modo les aprueban todas sus maldades en España, y que no puede ser sino con el objeto de incomodar, destruir, y exterminar a los americanos. 19. Que ocultando los sucesos y fraguando embustes los virreyes y gobernadores se encienden la guerra entre unos pueblos con otros para hacerse figurar en España necesarios en el mando y adquirir por este medio mayores facultades, con decoraciones, riquezas, y perpetuación en los mandos, por los ministros y privados de la corte, a quienes compran. 20. Que es doloroso a los americanos el ser gobernados por unos déspotas, insultantes, venales, ignorantes y soeces, y verlos al mismo tiempo cargados de honores, colmados de riquezas, y cercados por hombres corrompidos e inmorales. 21. Que en el tiempo que regía la constitución española hecha en Cádiz, los gobernantes hacían lo que querían sin observarla en lo menor, sino en apariencia, arrogándose facultades e intrigando de suerte que no se hacía más que lo que ellos gustaban, siendo en rigor ellos quienes elegían los diputados de cortes, y la única voz en las diputaciones de provincia. No dejando libertad al ciudadano, ni a la prensa, sino solamente la de insultarse entre sí, con el objeto de aumentar la desunión y la discordia. 22. Que abusando de la buena fe de los habitantes los virreyes y gobernadores detienen los correos, abren las cartas, se abstraen las correspondencias hasta el extremo de ocultar las que vienen de España. Casi siempre con éstas se ha llevado el sistema de dar la penúltima y guardar la recién recibida, para tener de este modo al público sin noticias frescas de sus asuntos, esto es sin embargo de las muchas cartas que se quitan a las personas que se consideran poco afecta a los opresores. 23. Que la colocación de tal cual americano a empleos y honores, se verifica en las gentes sin mérito y dando estas gracias indebidamente se aumentan las injusticias y quejas de los beneméritos. 24. Que los generales, comandantes, y gobernadores se convierten en unos ladrones públicos aquean toda la América ya con contribuciones, o ya, con célebre purificación. 25. Que la inobservancia del derecho de gentes con los vencidos, y el no respetar las propiedades, las vidas de niños, mujeres, ancianos y de los vecinos desarmados, como también el incendio de ciudades, pueblos y cosechas, hacen tomar a los americanos medidas de defensa para librarse de tan crueles enemigos. 26. Que los virreyes y comandantes echan contribuciones enormes y violentas a las provincias y ciudades en que ellos dominan pacíficamente. 27. Que los españoles insultan públicamente a todo americano, y se repite por todas partes que la España no debe dejar ni siquiera un solo americano vivo, que pase de siete años. 28. Que a las quejas y asuntos de los americanos no se les da substanciación legal en la corte, bajo el bárbaro pretexto de que no llevan el informe de los jefes mismos contra quienes se quejan, y a los informes clandestinos, que los virreyes, gobernadores y jefes hacen contra los americanos, inmediatamente se procede contra estos, sin embargo de no oírlos ni juzgarlos con arreglo a las leyes, lo que manifiesta la prevención y odio que tienen en la corte a todo americano. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Publicado en 1818 en plena guerra de la independencia americana.